Muy bien al mono, tuviste una amistad increíble con él, fueron muy cercanos, pero... ¿Qué hubiera pasado si el mono estuviera vivo en el 2021? Y le dicen a Giordano, ¿cuánto tú me cobras por el mono? Giordano le dice, yo te cobro 150 mil. Giordano, Giordano, Landrón. No estamos hablando nada más y nada menos que de un rapero de raperos, Ariel Kelly en la casa el día de hoy, bienvenido. J.K. in the house. Herrera representa. Herrera en la casa, mi hermano Peluche. Gracias Peluche por invitarme a este... Del mismo bloque. Tan visto programa, mano. Yo soy fanático tuyo también, tú sabes. ¿De verdad? Sí, claro, mano. ¿Seguro? Claro, seguro. Claro, yo soy fanático de todo lo bien hecho y de todo lo profesional. Tu manager, sí yo te puedo decir que es fanática. Ella sí me dijo el otro día, estábamos hablando, coordinando la entrevista, y yo le estoy explicando, tú sabes, dándole detalles, y es porque nunca habíamos hablado directamente, y le estoy explicando, mira, tú eres, tú dices, pero tranquilo que yo te sigo, mira, yo te tengo que escuchar todos los días en el gimnasio. Oh, sí. Mira para ahí. Yo te tengo que escuchar todos los días en el gimnasio. Mi entrenador me suelta en la máquina para escuchar de a ti. Oye, qué cosa. Para que tú veas a los chiquitos del mundo, que no se puede hacer maldad. Siempre, siempre hay que tener algo presente. Uno no sabe quién lo escucha, uno no sabe quién lo ve, y quien se dedica a un medio y tiene el poder de ser voz de multitudes, tiene que tener mucho cuidado con lo que hace y con lo que dice. Ariel, cariño y respeto para ti, hermano mío. Quiero iniciar esta entrevista antes que nada, dándote el break de que le digas un poquito y de manera breve a la gente qué pasó con Ariel Kelly luego que se fue a vivir a Estados Unidos. Bueno, conmigo pasaron muchas cosas porque yo soy de los que no se rinden. Me he mantenido haciendo mucha música, me he mantenido tratando de mantenerme estable, pero tú sabes que el mercado de los Estados Unidos es muy diferente al mercado de aquí, de República Dominicana. Pero lo importante no es lo que ha pasado, sino lo que hoy en día está pasando. Está pasando. ¿Me entiende? Porque muchas veces nosotros queremos juzgar nuestro pasado sin mirar nuestro presente, ¿me entiende? Ya lo que pasó, pasó. Hoy en día yo soy un Ariel Kelly que ahora viene al país con nuevas fuerzas. Tenía mucho que no venía. Sí, yo tenía mucho, no, ni tanto. Yo creo que después, un año antes de la pandemia serían como dos años. Exacto. De hecho estaba supuesto a venir antes. 2018 más o menos, la última vez. Sí, estaba supuesto a venir antes, pero por la pandemia tenía una gira, la gira se cayó como todo, se cayó. Sí. Pero lo bueno es que estamos aquí y para mí, de todos los viajes que yo he hecho en 14 años que tengo fuera del país, este es como que el más importante, tú sabes, porque ya no vengo solamente como cantante, como ministro, como exponente cristiano, sino en el mundo de la actuación. Sí. Que es algo que yo siempre soñé. Yo primero soñé con ser actor que con ser cantante. Antes de pensar en música. Exacto. Entonces, ahora como que ver mis sueños hechos realidad me alegro y me ayuda a invitar a todo aquel joven que viene de abajo que también sueñe, porque los sueños se hacen realidad y no es porque a mí me lo dijeron, sino porque yo lo estoy viviendo. Ariel, increíble pero cierto, uno de los testimonios más impactantes de los artistas urbanos que han dado el paso es el tuyo. De manera increíble has podido vivir muchas etapas en tu vida y cuando se habla de artista yo siempre he dicho que tiene que ser un ente que tiene la capacidad de desarrollar diferentes funciones dentro del arte. Claro. Porque una cosa es que usted cante o crea que cante y se pare en un micrófono y lo que usted diga se pegue y otra cosa es que usted sea artista. No, porque eso es diferente, porque la diferencia es que hay personas que somos multifacéticos, porque hay artistas que son artistas en una faceta. Sí. Tú puedes ser artista en una faceta, cuando tú eres multifacético es porque tú tienes mucha faceta dentro del arte en la que te puedes desarrollar. Y en tu caso, la gente quizás no sabe, pero tú empezaste bailando. Sí, yo empecé bailando. O sea, para hoy en día desarrollarte en el cine se rodó mucho. Empezó bailando. Sí, sí, sí. Para hoy en día hacer cine, en el proceso que empezaste a introducirte en la música fue con el baile para artistas grandes de peso. Claro. En ese momento Yankee en sus inicios, Vico sí en sus inicios. Señores, estamos hablando de cuando Vico venía para República Dominicana. No, 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 déjame decirte más, déjame decirte más. Tú estás hablando de una etapa. Déjame estirarte todavía mucho. Un poco más para atrás. Yo empecé cantando. De hecho, yo fui uno de los primeros cantantes raperos urbanos del país. Cuando al rap ni se les decía rap. Cuando al rap ni se les decía música urbana. No tenía ninguno de esos términos. Y es una hermosa historia, larga historia, porque mi hermano mayor, Otoniel Kelly, era uno de los primeros raperos del país. Te estoy hablando cuando estaba Al Capón Rap y pa allá. Sí. Entonces, para esa época. ¿Eso fue para los tiempos de lo correcto o antes de lo correcto? No, cuando eso es lo correcto no existía. Ya tú sabes. Lo correcto es todavía mucho más para adelante. Cuando eso existía, Ucho Viva, existía El Maestro Bon, existía, existía. Bueno, habían unos cuantos raperos, pero no eran muchos. Porque, por ejemplo, habían paris que cuando se hacían los paris de rap, iban el país entero y se llenaba un pari con los raperos del país entero. Exacto. O sea, y literal, literal. Venían gente de Santiago, venían viajeros. Y el flyer tenía todos los raperos del país. Todos los raperos estaban en el mismo flyer. Y todos los flyer eran como que la misma foto por todos los lados. Con todos los lados. Exacto. Parecía un grupo. Exacto. Entonces yo de atrevido, un día en un ensayo de mi hermano, ellos se fueron a comer y yo cogí con siete años el micrófono. Y empecé a rapear lo que yo oía que él rapeaba. Cuando él me ve, él se sorprende. Porque imagínate, para ese tiempo no había ni siquiera muchos tígeres que eran grandes raperos. Y este chamaquito coge y empieza a rapear con una destreza. Mi hermano le sorprendió eso. Y mi hermano creó la estrategia de, en el concurso que él iba, que era una final, llevarme a mí con mis dos hermanos de bailar. Marín, el feo y más él. Exacto. Entonces buscamos un permiso de la policía para que nos dejen entrar a la discoteca. Y cuando lo presentan a él con ustedes, MC Kelly, entonces quienes salimos somos nosotros. Ya tú puedes saber, a esta altura el juego, donde para ese tiempo yo creo que yo fui el primer menor del país. El primer menor registrado del padrón del país fui yo. Porque para ese tiempo ni siquiera lo grande lo dejaban mucho ahí a la discoteca. Tú tenías que ser un maleante. Y llenar muchos requisitos en el tigraje. Exacto. Entonces, ¿qué te digo? Empecé, cuando empecé a cantar lo hice sin nada de miedo. Recuerdo que la canción ni siquiera iba por la mitad. La gente quedó tan sorprendida. Que se avalanchó, cogió el trofeo, nos lo dieron, nos levantaron. A mi hermano le gustó y de ahí para allá se siguió repitiendo la secuencia. Entonces, como yo era un chamaquito que rapeaba y bailaba. Imagínate tú, yo entre todos estos tigres grandes, yo cogiendo un micrófono con siete años, ocho años, nueve años, diez años. O sea, después ya como a los catorce, quince por ahí, es donde hay un productor dominicano, pero que trabajaba para la compañía Cano Negrón Production en Puerto Rico. Ok. Y nosotros estamos en una discoteca donde él estaba. Entonces, de repente hacen un ron y nosotros empezamos a bailar, rompe bailando Breakdowns. Para esos tiempos ya estaban empezando los parties de La Pila, los parties de Regín 36. Para ese tiempo ya existía un Alex, existía, tú sabes, que fueron gente que también fueron fundamentos. Los fundamentos en la música urbana que hoy no se mencionan, pero fueron parte de lo que pusieron, dieron, pusieron como los primeros ladrillos. Exacto, un Euribusi, un bueno, había muchos, el mismo Landi Di, tú sabes, para esos tiempos. Entonces, cuando el tipo me ve bailar, el tipo habla conmigo y nos contrata como bailarines de los puertorriqueños, pero en realidad yo era primero rapero, o sea, mi pasión era rapear, freestylear y todo eso. Y así yo empiezo en la música y por eso considero que yo soy el único rapero vieja escuela que hasta el sol de hoy sigue rapeando, sigue con el auge, tú sabes, con el... Y yo entiendo que eso no es gracias a mí, sino la misericordia de Dios. Que él mueva cada mañana. Exacto. Porque si no fuera así, hermano mío, no hubiéramos quemado incinerado en el carbón. No hace ratón que eso. Ariel, un tema muy interesante. ¿En qué momento, o bueno, en el momento que se te da la oportunidad de pararte en una tarima multitudinaria junto a uno de los exponentes más grandes del género urbano boricua? ¿Con quién fue y qué sentiste? Mira, yo me sentí orgulloso porque sentí lo que era la representación. Mucha gente no sabe que el movimiento urbano puertorriqueño empezó en Puerto Rico, pero donde tomó valor era aquí. Fue aquí. La gente no sabe eso. O sea, yo pertenecía a la compañía de Rafael Pina, de Rafi Pina, el papá de Pina. O sea, cuando Pina vino aquí, Pina yo me acuerdo que vino con Jolimán, Pantimán, en un viaje, que lo mandaron como así, como vete con ellos para que vaya aprendiendo. Y vaya cogiendo los trucos. Y iba conmigo en un mismo bus, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces yo me sentía tan bien porque, por ejemplo, ellos mismos me contaban que cuando allá ellos hacían party de marquesina, aquí era donde ellos les pagaban dinero. O sea, allá, por ejemplo, ellos cantaban por 300, 500 dólares. Aquí sabían pedir 5 mil dólares y se lo daban. Y se lo daban. Aquí ellos eran famosos. Allá simplemente eran como wannabes. Exacto. Gente que estaban intentando, aunque estaban pegadísimos. Sí, pero no tenían el respeto porque, como dice el adagio, nadie es profeta en su tierra. Entonces, por ejemplo, cuando yo venía aquí, yo me sentía bien porque yo sabía que yo estaba escribiendo una historia de algo que iba a ser muy grande mañana. Entonces yo era en ese momento como que la representación de lo que es el dominicano en el movimiento, aunque a través del baile, pero yo estaba ahí. Sí. ¿Me entiendes? O sea, yo estaba ahí escribiendo la historia. Luego los vi crecer a todos. Llegué a bailar. Recuerdo que con Vicocí, para los tiempos de la Huacarataína, Vicocí, el mismo Yankee, con todo el cruz de Dinoise, con el difunto Mexicano 77. Mexicano 777. Yo en su gira, para todo el mundo nosotros éramos boricua, pero éramos dominicanos. Y de Herrera. Y oye, oye este ching, tengo información confidencial que Ariel llegaba de allá. ¿Qué era que? Ay, papi, tú sabes. Bendito. Bendito, nene. Tú sabes, vamos a romperla bien, cabrón. Mira, mira, lo que pasa es que para esos tiempos... Había que partirla. Eh, había que partirla. Claro. En verdad, en verdad había que partirla. Mira, eh... Yo no era cristiano, ¿viste? Sí. Como yo no era cristiano... Pues había que hacerlo. No, 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 porque era la mejor manera de tú conquistar. Y estamos hablando que tú el que viajaba, cuando llegaba, pues entonces era el extranjero. Y como... Acho, papi, nosotros llegábamos a la disco y nos... Un revolución, cabrón. Atención al pueblo. Cuando se te da la oportunidad de hacer un tema trascendental como artista, que impacta, que cambia todo el concepto del hip-hop y el rap dominicano en ese momento. Creo, tú me corrieses, estoy equivocado, que fue entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Monty Black y Chelo Chá. Ahora que tú hablas de Monty Black y Chelo Chá, yo quiero mandar saludos a Alvin Tabari. Para mí, el productor que le dio valor a la música urbana, el primero que empezó a comprarle carro a los raperos, a regalarle apartamento a los raperos. Y hay muchos raperos por los que Alvin hizo muchas cosas que hoy en día ni siquiera lo recuerda. Por respeto, lo mencionan. Pero Alvin, cuando filma al mono, fue porque yo le dije. Sí. Sí. El mono lo filman por mí. O sea, yo tengo una historia con el mono que yo se lo ofrecí a Alvin. Yo le dije, mire, este tipo no es un cantante. Este tipo es un personaje. Sí. Y es como un Toño Rosario. Que Toño Rosario, tú pagas para verlo cantar. Y después que tú pagaste, tú eres el que canta. Exactamente. Y entonces, tú lo que te disfruta es el personaje. Exacto. Sí. Entonces, me dijo no. Y bueno, Monty Black, un fenómeno. De hecho, yo fui muy cercano a él. Tengo historias con él que nunca he contado. El día que él lo mataron, él estaba hablando conmigo, diciéndome que le diga a Alvin Tabari que lo mande para atrás porque él sentía algo muy negativo. Parece que él se sospechaba su muerte. Y para mí fue muy fuerte porque en el momento que lo mataron, prácticamente, él me dice, loco, te tiro ahora para atrás que voy a entrar aquí a un lugar. Ustedes estaban hablando minutos antes. Hablando minutos antes. Eso no lo sabe nadie, Ariel. No, eso no lo sabe nadie. Cuando él entró, de hecho, ya yo había escrito la parte dos de Entre el Bien y el Mal. Y tú entonces estabas, podríamos decir que fuiste la última persona que habló con Monty Black. Sí, yo fui la última persona que habló con Monty Black. Que de hecho, cuando él entra. Mira como yo me engranojo, brother. Sí, cuando él entra al lugar que entra, él me dice, a mí, loco, yo te tiro ahora que yo voy a hacer una vainita aquí a un bar, que si yo qué, que batatín, que siempre vengo, esto y lo otro. Y yo como que está bien. Entonces, cuando él me cierra, yo llamo a Alvin Tabari y le digo, Alvin, hay que mandar a traer el mono porque tenemos que hacer la canción. Y Alvin me dice, sí, está bien, lo que él quiera, lo que él necesite, dímelo, porque como el mono era tan loco y le había hecho tanta vería a Alvin. Y Alvin me decía, arréglate tú con él. Cuadra todo y avísame. Y avísame. Porque Alvin siempre lo ayudó a él, aunque él no era parte ya de su disquera. O sea, él le cogió cariño porque él conoció a Misael, no a Monty Black. Porque a Monty Black mucha gente lo quería holcar por su misma forma de ser. Pero cuando conocían a Misael, a la persona, es como lo mismo que pasa con Cherry. ¿Me entiendes? Yo hace dos días estuve compartiendo con el Cherry y cuando yo veo al Cherry, el Cherry lo primero que me dice, ah, que tú no te acuerdas de esta canción y empieza a cantarme una canción mía que en realidad yo ni me acordaba. Y si le caía atrás se te iba a olvidar. No, 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 muchachos, una cosa tremenda. Entonces, hay mucha gente así, mucha gente así que la gente conoce el personaje, pero no la persona. Y por eso a veces lo tiende a malinterpretar. Tú sabes que esa es una de las razones por las que siempre se han caracterizado mis entrevistas. Yo siempre he tratado de centralizar y de enfocarme más en que la persona conozca el personaje. Claro. La persona más que el personaje. Por una razón, porque así de fanático y así de cariñoso como es el público cuando el artista está en su mejor momento, así mismo es débil y de crítico cuando está en una situación delicada. Y a veces el público no entiende que es una persona igual que tú, igual que yo, que todos los días lidia con una batalla. Claro, todos tenemos una batalla que pelear, todos. Esta pregunta te la hago, Ariel, porque conociste muy bien al mono, tuviste una amistad increíble con él, fueron muy cercanos, pero viviste en Puerto Rico en los tiempos donde Héctor el Fadel era la presión. Hoy en día vives una vida cristiana. Ajá. Fuiste rescatado del mundo donde muchos viven, unos salen y otros se quedan. Claro. Pero también conoces el negocio de la música en aquel tiempo y en la actualidad. Sí. ¿Qué hubiera pasado si el mono estuviera vivo en el 2021? Eso es una gran pregunta y es una pregunta que yo creo que la respuesta es un poquito complicada porque el mono era tan impredecible que tú no sabes lo que hubiera pasado. O sea, tú le haces esa pregunta al mono y él mismo no te la hubiese sabido responder porque el mono, cuando tú creías que él estaba más serio, él estaba más loco. Y cuando tú creías que estaba más loco, era cuando decía la cosa más incoherente. Incluso una vez, te voy a contar una anécdota que me pasó con él, que yo nunca se la he contado a nadie. Un día estamos con Alvin, Alvin Tavares, Flash and Records, y nosotros íbamos todos a un estudio a grabar algo. Alvin, como me decía, como yo soy el único juicioso de los 16 artistas que Alvin tenía. Que para ese tiempo, discúlpame, ¿ya tú eras cristiano? Sí, yo he estado firmado con Alvin siempre como artista. También es como que colaborado con Top Dollar. Saludo a Vivi también de voz, que es un tremendo exponente. Y un también ha aportado mucho. Y al mono le ofrecen, me acuerdo yo, que llaman a Jordano y le dicen a Jordano, ¿cuánto tú me cobras por el mono? Jordano le dice, yo te cobro 150 mil. Jordano Landrón, que es mi primo hermano. Mi hermano, es mi hermano también. Y somos primo hermano de verdad de sangre. Oh, sí. Sí. Jordano Landrón. Uno de los primeros managers del género. Claro, y de los cerebros del género, que ahora creo que es manager de Don Miguel. Sí, y de esos visionarios que supieron monetizar los artistas. Claro, darle valor. Y darle valor. Llaman a Jordano y Jordano, el mono con el sol y la playa fue uno de los primeros artistas que empezó a cobrar caro aquí. Y llaman a Jordano y le dicen a Jordano, Jordano, ¿cuánto por el mono? Y el mono le dice a Jordano, creo que eran como 180 mil pesos por ese tiempo. Que era un liberal. Que nadie, nadie lo estaba cobrando. Nadie. Cuando te digo nadie, nadie. Y el tipo le dice, ok, está bien. Y el tipo hace así, consigue el número del mono. Y lo llama por atrás y le dice, mono, quiero una fiesta contigo. Hablé con Jordano, se me tiró muy alto. Y el mono le dice, ¿cuánto hay? Y le dice el tipo, ¿cuánto tú quieres? Dice el mono, dame 20 mil. O sea, lo están negociando en 180. Fácilmente le dan uno y medio. Y él pide, ¿qué? Uno y medio. Veinte mil. No, 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 que están negociándolo en 180, que lo pueden dejar en 150. Y le dice, dame 20 mil. Dame 20 mil, le dice el tipo, te voy a dar 15. Dice el mono, está bien. El tipo, bueno, yo estoy aquí en tal y tal sitio, vengo a buscar los cuartos. Entonces, como yo era el que llevaba la manada, me dice el mono, amigo, oye lo que hay. Te voy a dar dos mil para que me pase por allí a buco unos cuartos. Y digo, no. El jefe me dio una orden y hay que cumplirla. Y yo no es verdad que me voy a calentar con alguien por culpa tuya. Él se quilla conmigo y ha cometido el error de mentarme la madre. Mira, hijo de tu madre. Exacto. Entonces, ese siempre fue como el gatillo que a mí me prendió. A mí nadie. O sea, tú me decías eso y tú tenías que matarte conmigo. Automáticamente. Fueron muchas bocas rotas que hubieron en mi infancia por culpa de esa palabrita. Y el mono me la dice. Cuando el mono me dice eso, muchacho, ya tú sabes, yo me llevo. Se montó el viejo hombre. Digo, lo partí aquí y agarra y se manda para arriba, para la segunda planta. Alvin ahí tenía como un estudio grande, tenía todo eso. Cuando el mono se ve que no tiene pos de correr, se pare y me dice. Oye, lo que yo te voy a decir, ni tú eres Caín, ni yo soy Abel. Y tú no eres tan palomo como para calentarte con tu dios por un palomo como yo. Así que dame, loco. Ese tigre me ganó, oye, un pleito a boca. Sí. Que yo, a mí se me metió una risa. Que yo, loco, yo me puse a llorar. Yo dije, Miltina, qué talento tienes. Sí, no, no, no. Bueno, este tipo tiene un arte, como un don que Dios le dio. Si lo dejaste hablar. No, perdiste. Ya, perdiste el pleito. Otra anécdota que me pasó con él. Un día, él vivía en Herrera. Yo me lo llevé a vivir para Herrera. Sí. Y está allá, me dice, dame 500 pesos, que no es conmigo. Digo yo, yo no tengo 500 pesos. Y de verdad, yo no tenía, ni tenía él, ni tenía yo. Me decía él, ¿tú tienes hambre? Digo yo, sí, yo tengo hambre. Me dice, atiende ahora, coge tu celular, ponte como si tú me estuvieras grabando. Digo yo, ok. Y yo me pongo así, como si lo estuviera grabando. Yo no sé lo que va a hacer. Y agarra ahí entre un colmado y dice, y aquí estamos en el colmado. ¿Qué sé yo? ¿Cómo es que usted se llama? Y el tipo le dice, ah, fulano, Baní, una vaina así. Baní, estamos en el colmado, Baní, Baní. Estamos haciendo un documental. Usted sabe quién soy yo, no te haga. Venga, Baní, enséñeme cómo es que se preparan unos panes. Y el mono ha cogido como 10 panes. Y ha puesto al tigre en el colmado, mira, a rebanarlo. Y el tipo cree que de verdad lo están documentando. Y estamos en el colmado, Baní. Ya ustedes saben, todo el mundo tiene que venir al colmado, Baní. Y yo ya yo con el celular así digo, ay, mi madre, ¿qué está haciendo este tipo? Loco, el tipo ha puesto al tipo el colmado a preparar unos panes con unos quesos así y unos los panes así y a echarle de todo y par de jugos. Y muchas gracias por el auspicio de este alimento para nosotros lo altita. Así que ya ustedes saben, seguimos este reportaje por aquí, por la calle de Herrera y los mejores colmados de Herrera. Baní, nos vemos, te puede cuidar. Loco, y el tigre se le llevó como 10 panes y un jugo. Y el tipo súper feliz se despidió. Cuando ustedes quieran, vuelvan, que estamos aquí. Y allá para acá te dice, dale, no te hagas. Yo voy acá de preso con este tigre. Marro, nos sentamos en la acera a comernos los panes. Y yo nada más me quedaba mirando y decía, diario, ¿qué tal? No, con todo en el final. Mira qué ironía. Y si extrapolamos esto y lo llevamos a Puerto Rico, por ejemplo, uno de los artistas que hoy en día fue rescatado de la calle es Héctor. Mucha gente conoce la historia de Héctor. Claro. Un artista que tuvo la oportunidad de salirse a tiempo. Cuando realmente la música urbana en Puerto Rico era un... O sea, tú te arriesgabas la vida. Ser rapero en Puerto Rico y tener los testículos para hacer música de verdad y poder frontearle al que sea, era arriesgarte el pellejo. Y en ese tiempo tú... No tanto, no tanto. Te voy a explicar por qué. Porque en el caso de Héctor era diferente. Porque no era por la música, era por el vaqueo que Héctor tenía. Sí, el cómo. Porque recuérdate que Héctor tenía un vaqueo de gente que eran narcotraficantes que le decían, mira, prácticamente como que lavaban dinero a través de él. Entonces eso a él le daba mucho poder en la calle porque los que gobernaban Puerto Rico, los que tenían el control de la calle, era prácticamente para lo que él trabajaba. Entonces, ¿quién inventaba con él? ¿Me entiendo? O sea, el combo en realidad no era simplemente de Héctor el Fade. El combo era del Bostel, de Ángelo Millones, de toda esa gente. Y era prácticamente... Él tenía el control de todo. O sea, a él había que respetarlo, no ni siquiera como rapero, sino por la persona que estaban detrás de él. Y eso es lo que le trae a él problemas de calle. Y eso es lo que lo hace a él acercarse a los caminos de Dios. Y que si no hubiese sido así, él no hubiese estado vivo para contarlo. Tú puedes decir hoy por hoy que conociste, tú conociste a Héctor de cerca. Yo lo conocí más, lo he conocido, he tratado muy poco con él. Pero lo conocí más de cuando él era cristiano que cuando él era secular. Que cuando era secular. Sí. Pero en la oportunidad que tuviste visitando Puerto Rico, sí sentiste lo que era Héctor y el combo. No, el peso de lo que Héctor era en la calle era increíble. Hoy por hoy podríamos decir, Ariel, que Héctor estuviera en el mundo secular haciendo música y ya no estuviera vivo. Yo diría, porque no conozco el futuro, pero yo diría que sí, que él no estuviera vivo.